...que negativa, se llama Leandro Santoro. De paso voy a hablar con él de la conformación de la Comisión Bicameral de Análisis del DNU, que ahora les voy a contar cómo quedó conformada en Diputados. Lo tengo a Leandro Santoro, Diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires, Unión por la Patria. Hola Leandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Bueno, bienvenido, también a vos que estabas afuera, ¿no? No, sí, me tomé unos días, pero acá ya estamos de vuelta a full. Escuchame, Leandro, ¿por qué crees que sos el único que tenés mayor imagen positiva que negativa? No, no lo sé. Además es una encuesta, o sea, yo obviamente estoy muy agradecido con la consultora que me incluyó y con la gente que respondió favorablemente, pero no deja de ser una encuesta. Y te imaginas que lo último que haría sería hablar mal de cualquiera, cualquier compañero, cualquier colega, porque la pregunta también de alguna manera me obliga a pensar en general por qué la política está desacreditada y no quiero aparecer como marcando una diferencia porque creo que todos somos responsables de alguna manera de esa ruptura que hay entre la sociedad y la política, por más que algunos estemos un poco mejor. En definitiva, lo que la gente siente es que la política no ha podido resolver los problemas de la vida cotidiana y que a veces incluso los ha grabado. Entonces, desde ahí creo que se explica el contexto general. Después en particular cada uno, qué sé yo, no sé. Bueno, sí, obviamente hablar de uno mismo es difícil. Primero te quiero consultar, ¿está conforme Unión por la Patria con cómo quedó conformada la Comisión Bicameral de Análisis de los DNU en Diputados? Mirá, me acabo de enterar. Nosotros creo que teníamos un tema pendiente porque había una discusión sobre la cantidad de miembros que la iban a integrar. Habíamos mandado cuatro. Ustedes demandaban cuatro y les dieron tres. Tres, exactamente. ¿No? Yo recién vengo del Congreso. Estuve hasta recién ahí y nadie, no me habían dicho nada. Me acabas de decir tu productora. ¿Y esto cómo impacta? Bueno, a ver. Finalmente lo que vamos a tener que hacer, me parece a mí, es tratarlo en el plenario. La Comisión tiene una responsabilidad, pero la única forma de parar este DNU y de parar los estropellos institucionales es consiguiendo que el plenario en general lo rechace. Así que el debate va a pasar, me parece, fundamentalmente por el plenario de comisiones. Después la Constitución... El plenario de comisiones y después el recinto, porque el que finalmente vota es el recinto, más allá de lo que diga la comisión o el plenario de comisiones. Exactamente. En realidad me confundí, estaba acostumbrado a la discusión de la ley OMI o el plenario de comisiones, no, es exactamente en el recinto. El recinto. Y ahí, ¿cómo ves vos? ¿Qué palpas de estos bloques? Sabemos que el PROA seguramente va a apoyar y después tenemos los bloques, entre comillas, dialoguistas que no pudieron dialogar lo suficiente para sacar la ley OMI. ¿Qué onda? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, Pablo, la verdad, si fueran consecuentes con lo que han declarado públicamente, el DNU no tiene que salir, o mejor dicho, se tiene que rechazar. Porque públicamente todos, o por cuestiones de fondo o por cuestiones de forma, han marcado sus diferencias y sus discrepancias. Yo espero que esas posiciones públicas después se sostigan en el recinto a la hora de tener que rechazarlo, porque también entiendo que las presiones que vamos a tener ahora, después de que se cayó la ley OMI, van a ser mucho mayores de las que teníamos antes. Entonces probablemente algunos sectores que se han declarado públicamente en contra del DNU sean un poco más cautelosos. De cualquier manera, eso es algo que les corresponde a ellos. Nosotros vamos a dar quórum y vamos a tratar siempre de garantizar que no haya ningún tipo de abuso por parte del Ejecutivo, y eso significa rechazar de plano cualquier DNU de esta naturaleza, ¿no? Sí, ¿y tenés fe de que ocurra eso? Sí, pero es lo que te digo, o sea, a ver, yo creo que si todo el mundo fuese consecuente con las declaraciones públicas, hay una mayoría holgada para rechazarlo en el Congreso, seguro, y en el Senado también. El problema, como te digo, es que después de que se cayó la ley Ómnibus, me parece que hay un sector de la oposición dialoguista que va a ser más cautelosa con sus medidas o con sus posiciones. De cualquier manera, es una especulación, porque estoy haciendo un análisis, hasta te podría decir, irresponsable, porque no tengo claro qué es lo que va a suceder. Lo que digo es que nada es tan sencillo como parece, porque si no, después la gente dice, pero ¿cómo? Si hay una mayoría que se ha expresado públicamente, ¿cómo puede ser que no se junte? Bueno, porque muchas veces la gente dice una cosa en los medios, y después tiene que poner la cola en la banca, en el cuórum, es otro. Es el DNU más ilegal en la historia, es un DNU que no tiene, no se sabe quién lo hizo, no tiene trámite administrativo ninguno, no fue realizado, porque el otro día confesó, Federico Sturzenegger en una charla en el exterior, confesó que él había participado en la redacción de ese DNU, y bueno, él obviamente es público que no era funcionario, eso entiendo que es ilegal. Entonces, desde todo punto de vista, es el DNU más ilegal que se haya visto jamás en la historia. Es ilegal, es inconstitucional, es además absolutamente, el megalómano también, como la leyó Omnibus, o sea, es muy difícil, porque hay gente que ha encontrado... Es inabarcable. Es inabarcable, claro. Hay gente de la oposición dialoguista, llamémosle así, o colaboracionista, que ha dicho que estaba de acuerdo con algunas cosas, pero con otras no. Entonces, por tener estas características, el DNU se acepta, se rechaza de plano, en conjunto, no se puede diseccionar, digamos, así que es una situación muy compleja, pero a ver, compleja para los que especulan, en realidad, para mí es muy claro, ¿no? O sea, lo que la gente tiene que entender es que una cosa es la voluntad política y otra cosa es la construcción de consensos efectivos. O sea, nosotros tenemos voluntad política, obviamente, de rechazar el DNU y de construir los consensos necesarios para juntar el número. Ahora, después, la otra parte tiene que acompañar, así que vamos a ver qué pasa en estos días. Este gobierno, hoy el vocero presidencial de este gobierno, que ha empobrecido a los argentinos de una manera brutal, se tomó el, no sé, tuvo el tupé de hacerse el vivo con Cristina Fernández de Kirchner, después de que, digamos, la UCA, y creo que todos los índices marcan que lo que está ocurriendo es una tragedia. ¿Cómo estás viendo esto? Mirá, yo creo que la Argentina venía en un proceso de aumento de la tasa de inflación y de pauperización, y no se le puede imputar a mi ley el inicio de ese proceso. Dicho lo cual, te digo, Pablo, desde que asumieron, todas las medidas que tomaron fueron para profundizar ese proceso de pauperización social. Todas las medidas. Todas, absolutamente todas, sí. Todas, todas. Uno puede decir, no le podemos echar la culpa a mi ley de la inflación. Bueno, ponele que no le podés echar la culpa del inicio del proceso, porque además recibió un país con mucha inflación. Ahora, del aumento de la pobreza, sí. Porque es la consecuencia natural de haber devaluado, de haber liberado el precio de los combustibles, de haber hecho o haber generado las condiciones para que haya un tarifazo, que inclusive todavía no se está viendo, porque estas estadísticas son viejas, en relación a las medidas que se tomaron. Y, en definitiva, me parece que lo que vamos a ver en los próximos meses, lamentablemente, es una combinación de factores, donde vas a tener caída del salario real y aumento de la desocupación. Y eso, inevitablemente, va a terminar impactando aún más en los números de pobreza e indigencia. Sí, sí. ¿Y esto qué crees que va a pasar socialmente con todo esto? Mira, la pregunta que todo el mundo se hace es, a ver, lamentablemente, ¿cuánto puede el gobierno ajustar sin que la sociedad reaccione? Porque una cosa es decir, yo estoy de acuerdo con que utilicen la motosierra, la licuadora, si le pasa a otro, ¿no? O sea, si la motosierra es que le saquen los planes sociales a otro, si la licuadora es que le licúen los ingresos a otro. Bueno, pero cuando te empieza a pasar a vos, eso es verdaderamente imponderable, porque mucha gente puede estar de acuerdo conceptualmente, pero después cuando le toca vivir y atravesar, viste, el surte a 575 mangos, viste, el aumento del colectivo, lo imposible que son las tarifas, o lo inalcanzable que resultan ser servicios que hasta hace poco tiempo eran habituales, como puede ser la educación o la salud privada para la clase media, ahí está la duda que todo el mundo tiene. O sea, yo no lo sé, o sea, yo creo que este es un proceso muy raro, porque va contra la clase media, va contra la clase media, y además, Pablo, o sea, yo cuando escuchaba a Milen en la entrevista que le dio a La Nación Más, diciendo que él reivindicaba la motosierra y la licuadora, que son dos metáforas para hablar de la pulverización del salario, de la destrucción del ingreso, o sea, la verdad que no me entra en la cabeza, porque uno podría llegar a entender un dirigente político que diga por motivos de fuerza mayor, o por necesidad de equilibrar la macroeconomía, tengo que atravesar este terrible momento de reordenar las cuentas públicas, es ello, con cierta sensibilidad. O sea, estamos acostumbrados a que los planteos en general de ajustes sobre las clases populares o sobre las clases medias arrancan con un discurso que entiende que la gente va a padecer, que va a sufrir, y que de alguna manera empatiza con ese dolor. Ahora, esto es muy raro, porque lo celebra. Entonces, a mí no me termina de entrar en la cabeza como alguien... No, pasa que vos lo mirás como un político, vos lo mirás como un político, ¿no? Porque vos concebís a la política desde tu lugar de político y desde la posición del que está enfrente podrá pensar distinto, pero es un político. Bueno, no, eso no es así. En este caso no es así. El que tenés enfrente es un tipo que tiene otra lógica. No mira, no le importa, no está acostumbrado, no sabe lo que le está pasando a la sociedad. No tiene ni idea. ¿Será eso? Te juro que eso es lo que no termino de entender. Porque yo mismo, a ver, digamos, yo me di cuenta, obviamente, que hay un consenso mayoritario en la sociedad para excitar al Estado en una dirección que no es la que a mí me gusta, pero que hemos visto que se ha plebiscitado en la elección porque finalmente mi ley dijo que iba a ser esto, etcétera, etcétera. Ahora, determinados instrumentos, y determinados instrumentos que son absolutamente innecesarios, o sea, una corrección del tipo de cambio probablemente tendría que haber hecho cualquier gobierno, pero ¿120 por ciento? Sí. O sea, de tener que decir, che, esto no es como un exceso de ortodoxia, es como una suerte de fundamentalismo de la ortodoxia que incluso uno escucha a economistas o líderes de opinión de la derecha clásica argentina que inclusive marcan, ¿viste?, cierto exceso, digamos, porque dice, che, esto es demasiado. O sea, te lo voy a decir más claro, me parece que están haciendo sufrir a la gente demasiado. O sea, es como, no termino de entender cómo es que pueden articular un discurso tan insensible siendo que la gente la está pasando mal, ¿viste?, o sea, todos nos estamos ajustando, estamos disminuyendo los gastos, pero hay gente que no puede morfar, ¿viste? Yo no termino de entender esa insensibilidad para comunicar mientras se está generando un ajuste brutal. Eso es lo que me parte la cabeza. ¿Cómo pueden decir una cosa, y generar el daño que están generando? No lo pueden hacer. Lo de la licuadora me partió el bocho. ¿Entendés? Porque hasta la motosierra, como metáfora del recorte de las... Pero no usó la motosierra, usó la licuadora, que es mucho más dañina que la motosierra, te digo. Porque la licuadora, para decirle a la gente qué es licuar los ingresos y el ahorro, poderizar, destruir, es celebrar que bajás las jubilaciones, porque finalmente, ¿viste?, en términos reales estás haciendo un ajuste brutal sobre las jubilaciones. Celebrar que estás destruyendo la capacidad de ahorro de los argentinos, que la gente va a las cuevas a vender los dólares que tenía abajo del colchón. Pablo, esto no lo vi nunca. Sí. Es dramático. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, y conozco gente que le está pasando. Pero muchísima gente... Que creen que además esto va a durar poquito, entonces bueno, sí, me gasto mis ahorros ahora. No, maestro, pensá que estos ahorros que te comes para llegar a fin de mes este mes, probablemente necesiten comerte más ahorros para el mes que viene y para el otro y para el otro. Esto recién arranca. Y el presidente lo celebra. Sí. Y lo publica en su cuenta de Twitter, la nota esa que decía los argentinos ya están desprendiendo de los dólares para poder vivir. Está. Y el tipo lo celebra. Está en otro mundo. Está en otro mundo. Es inédito. No, no, no. No, 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 no. Es incomprensible. Gracias, Leandro. Un abrazo. Abrazo. Chau. Leandro Santoro.